La comisión mediadora encabezada por el presidente Danilo Medina dio un plazo hasta este miércoles a las 10.30 de la mañana a la oposición venezolana para observar un documento redactado que servirá de acuerdo. Tenemos un compás de espera hasta mañana a las 10.30 de la mañana para recibir las observaciones que hará especialmente la oposición que ha pedido tiempo para conocerlo. Mañana a las 10 lo recibiremos y entonces discutiremos las recomendaciones que puedan hacerse. De su lado, la delegación del gobierno de Nicolás Maduro encabezada por Jorge Rodríguez calificó de acto bochornoso que luego de tener un documento listo para firmar, la oposición se negó a suscribir el mismo. Eso pasará a la historia como un acto de profundo bochorno a aquellos o a aquel que recibe, recibiendo instrucciones del extranjero o recibiendo instrucciones del proconsul imperial, pues se niega a consignar y asignar a lo que vinimos, que fue a la firma del Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela. La delegación del gobierno firmó el acuerdo que ya tenían previsto, sin embargo, la oposición se negó e indicó que no suscribirán el documento hasta que en el mismo no se garanticen los derechos de los venezolanos. Los venezolanos de verdad, verdad, no reciben órdenes, ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano y hasta que no tengamos un documento que esté a la altura y la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país. Jorge Rodríguez indicó además que la delegación del gobierno chavista está abierta a cualquier convocatoria que haga el presidente Danilo Medina si logra superarse este escollo. Fabiola Núñez, Uno Más Uno.